Solo el pasado lunes, 6.000 inmigrantes sin documentación entraron ilegalmente en Ceuta, de los cuales 1.500 pudieran ser menores de edad. Esto ha ocurrido en una población de 85.000 habitantes, es decir, como si 500.000 inmigrantes sin documentación entraran en Madrid, lo que quiere decir que es una auténtica barbaridad. Esto no es inmigración, es una invasión, y es el tema que vamos a tratar hoy. ¡Comenzamos! Este asunto ya lo tratábamos hace unos meses en otro vídeo, que os dejamos abajo en la descripción por si queréis verlo, en el cual tratábamos el asunto de si Marruecos realmente es una amenaza para España. Y en este vídeo, pues, analizábamos cómo el Reino Laguita, cómo Marruecos utiliza la inmigración como un arma arrojadiza contra España en su política exterior. Y esta semana, una vez más, pues lo ha vuelto a demostrar. Este asunto comenzó cuando Marruecos descubrió que en España, en un hospital de Logroño más concretamente, fue tratado de un caso de coronavirus grave, supuestamente el líder del Frente Polisario. Previamente habían pedido que lo asistieran en Francia y en Alemania, pero se negaron. Y al final, quien le tocó fue a los tontos que siempre pagamos el pato. Una vez que Marruecos descubrió el pastel, pues básicamente abrió la frontera, como hemos visto en ciertas imágenes, y dejó entrar a una cantidad inmensa de inmigrantes para presionar a nuestro país. Pero bien, antes de entrar en detalle, os vamos a dejar a continuación unas noticias que juntas se entienden mejor. Lo primero que nos encontramos es que el Frente Polisario no son hermanitas de la Caridad ni mucho menos. Durante la época de los 70 y los 80, asesinaron y torturaron a decenas de españoles. Se trataban simplemente de pescadores canarios que trabajaban frente a las costas del Sáhara o a trabajadores de las minas de fosfato. No era personal militar, eran civiles e inocentes que trabajaban dignamente. Y ahora, para colmo, nuestro gobierno le recompensa dándole ayuda sin más. Otra de las noticias que nos encontramos y que es bastante polémica es aquella en la que nos habla de que Marruecos, como podemos comprobar, es un país bastante estable. De hecho, en el primer trimestre, la tasa de paro de Marruecos es inferior a la española. Mientras que Marruecos de un 12,5%, en España se sitúa en torno al 16%. Y hay que tener en cuenta que este dato, esta cifra, es un poco dudosa ya que se ha dejado deliberadamente a 1,5 millones de personas fuera para no engordar esta cifra. Por lo tanto, no entendemos cómo un país con unos índices socioeconómicos en cuanto al paro, bastante mejores que los españoles, se dará tanto dinero en subvenciones y ayudas tanto para el realme militar como para otro tipo de cuestiones. Como vemos, el gobierno de España se muestra siempre tan débil que nos metemos en todos los fregados y siempre hacemos el tonto. Nos humillamos ante el Frente Polisario, el mismo que secuestró y torturó a nuestros ciudadanos, aceptando a su líder en nuestro sistema de salud pública. Y ahora aquí nos humide a ser el gobierno marroquí, demostrando a todo el mundo que puede hacernos lo que sea, sin otra respuesta que inflarle con ayuda y subvenciones al rey del reino a la Uita. Como ya hemos visto y hemos podido comprobar y ver por redes sociales y por televisión, lo que hemos sufrido estos días en Ceuta no ha sido un flujo migratorio más, sino ha sido una invasión y un chantaje en todas reglas por parte del gobierno marroquí. Y encima, la respuesta de nuestro gobierno ha sido bochornosa, ya que a través de la Fuerza y Grupo de Estado y del Ejército no han procedido a defender Ceuta y a defender la frontera, sino que les han dado camas y alojamiento encima, en lugar de evitar la entrada. Como ya comentamos en el otro vídeo sobre esta materia sobre Marruecos, hablamos que llevan una postura de rearme apoyada por su aliado a Estados Unidos. Y su intención está por encima de nuestro país, porque no se esconden, lo dicen abiertamente. Quieren conquistar Ceuta, Melilla y Canarias. Territorios que son españoles desde cientos de años que existiera el propio Estado de Marruecos. Y para ello, además de una política de rearme, llevan meses presionando a Canarias con una presión migratoria insostenible y además oficiando económicamente a Ceuta y Melilla. Maniobra que se acentuó el año pasado, en el mes de marzo, con la excusa perfecta del coronavirus. Es evidente que Marruecos tiene un plan a largo plazo de apropiarse de estos territorios que jamás tuvieron la bandera marroquí, a través de la fisa económica, del cambio étnico de la población y del flujo migratorio excesivo. Y con esto, Marruecos espera que España acepte la consoberanía. En vídeos anteriores que hemos hablado sobre el tema migratorio y sobre Marruecos, que os dejamos abajo, hemos visto que al final, quien paga el pacto de todo este conflicto es el español de a pie como tú y como yo, que no tenemos nada que ver, que nos comemos las consecuencias. Y también el pobre inmigrante ilegal que utilizan a conciencia para aprovecharse de él. Pero en cambio, nuestros partidos políticos se hagan su rédito político, pero no nos defienden, no le importamos nada. Y este es un ejemplo más. El ejemplo es que Marruecos nos ha dejado en vergüenza y ha hecho lo que le ha dado la real gana. Ni nuestro gobierno ha salido a defender nuestros intereses y ha impedido que este miembro del Frente Polisario sea atendido en nuestro país. Ni nuestro gobierno ha defendido nuestros intereses, ha hecho valer la suspensión de España y le ha cortado las alas a Marruecos. Sino que, encima, le hemos tenido que pagar su chantaje. Es vergonzoso la actuación que hay. Necesitamos de un Estado fuerte, de un gobierno fuerte, que inmediatamente rompa todo tipo de relación con el Reino Alagüita, con Marruecos. No podemos tener relaciones con Marruecos, porque no es nuestro aliado. Es nuestro enemigo. Que, encima, su mejor aliado y su mejor valedor ha sido los Estados Unidos de América, como hemos visto en una noticia anterior. Como hemos visto estos días, nos habéis dejado en varios comentarios que intentemos tratar más temas de actualidad. Y es un poco lo que vamos a intentar ahora en la nueva dinámica de este canal. Si tenéis cualquier otra sugerencia, podéis dejarla en los comentarios que os contestaremos a la mayor brevedad posible. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, comentad lo que haces ahí y compartidlo. Nos vemos en el siguiente.